Y mucha gente los puede ver como corresponsables de ese desbarajuste Por supuesto, y es un proceso que vamos a ir haciendo Después de mucho tiempo, más de 15, 20 años de conflictividad callejera Donde no todo es lo mismo No es lo mismo una gran manifestación sindical Que un piquete de 100 personas cortando una calle No es lo mismo el lugar del país donde ocurre No es lo mismo Y hay reclamos legítimos Y hay una colisión De un derecho a manifestarse con un derecho a circular Y hay que operar en cada lugar de la manera que hay que hacerlo En la Ciudad de Buenos Aires, trabajando con el Jefe de Gobierno También dentro de este proceso Traspaso de policía, de plan integral de seguridad De una enorme cantidad de demandas que hay que ir resolviendo Pero lo importante también, la reflexión política que yo quiero hacer Es que aquellos que creemos en que el camino para tener un mejor país Es la democracia, es la libertad Son las instituciones, es la república Tenemos que poder defender eso Aún cuando a veces genera miedo y genera angustia La sensación de desborde Después de haber desborde Porque muchas veces lo que terminás favoreciendo Es que con muy poquita gente Hacés un show que genera un simbolismo Que no es representativo de la realidad Hoy la Argentina está en paz La Argentina funciona en las instituciones La Argentina tiene canales de diálogo Pero también, obviamente, con 30% de pobreza Y con desigualdad Y con mucho tiempo de actores que no creen Necesariamente en la democracia En la república En las instituciones Todavía tenés un nivel de conflictividad Yo discuto, en todo caso, las decisiones políticas Que usted me dirá Bueno, bueno, vamos a hablar Prolongar el conflicto docente ¿No es una decisión política muy audaz y arriesgada? ¿No los puede afectar políticamente en intención de voto A usted, a Mauricio Macri, a María Eugenia Vidal? Es que es una decisión basada en convicciones Nuevamente Acá, si nosotros vamos a tomar las decisiones Por la especulación de corto plazo Entonces mejor vamos a casa Acá tenemos que poder decidir Claramente Poner la verdad sobre la mesa Poder discutir Cómo mejorar la calidad educativa Y cómo también Poder decir la verdad Todavía hoy Muchos actores políticos O sindicales Dicen La ley nacional Obliga una paritaria nacional No es verdad No es verdad Y en el Congreso El otro día Yo les leí el texto Que no dice eso Y ninguno lo pudo refutar Ahora Los docentes tienen que discutir la paritaria Con sus empleadores Que son las provincias Sabíamos que podía generarse este conflicto Sí Pero estamos seguros Que estamos peleando Por la calidad educativa de los chicos Que necesitan también ese liderazgo ¿Qué siente cuando Cuando miles de personas Gritan en la calle Macri basura Vos sos la dictadura Cuando Evo Nafini Le grita a Macri Hijo de puta O le grita a Vidal Asesina hija de puta ¿Qué le pasa a usted? Primero que lamentablemente Estamos acostumbrados ¿No? Hay esas minorías Agresivas Que la gran diferencia Que antes lo hacían En cadena nacional Y ahora lo hacen En sectores marginales Y De un gran resentimiento Un gran resentimiento Y un gran rechazo profundo A la democracia Por eso también lo decíamos Hay algunas expresiones Que se dieron el otro día El 24 de marzo Que tiene que ser Una fecha de unión De los argentinos De memoria Verdad y justicia Que tiene que ser No me acuerdo del 24 de marzo Que lo quisieron sacar Como ferida nacional Otro gran error político Peña Otro gran error político Es discutible Puede ser Luis Puede ser Pero ya que la discusión En todo caso Es una discusión Sí, pequeña también Pero son muchas discusiones Pequeñas Sí, pero en 15 meses Los aciertos Son infinitamente superiores A los errores Estoy convencido Luis Porque estamos en un país Que está creciendo Que está saliendo Creciendo poco Bueno, está creciendo Después de un periodo Muy complicado En lo económico En lo institucional Y en lo social Y lo más importante Que estamos haciéndolo En plena libertad En plena democracia Fortaleciendo instituciones Se están empezando A ver las inversiones Se están empezando A ver las mejoras Entonces Creo que a veces El temor A que esto no funcione Alimenta a él No cometa ningún error Siempre lo dijimos de entrada Es imposible gobernar Más en un país como este Sin cometer nunca ningún error Ahora Los errores de ahora En todo caso Pueden ser errores Menores Que se pueden discutir Estamos hablando De un país Que tenía como errores La tragedia de once Que tenían como errores Ser solamente aliados De Irán y Venezuela Que tenía como errores Tener durante mucho tiempo Más de 25 30% de pobreza Esos son errores Que realmente son Los que hay que cuestionar ¿Le puedo hacer un ping pong De preguntas? ¿Cómo no?